... Pues es miércoles y saben que los miércoles abrimos la puerta de Málaga en blanco y negro, esas imágenes antiguas que nos trasladan a nuestra Málaga de años pasados. Hoy nos vamos a trasladar a Vélez Málaga, a la Vélez Málaga de los años 60-70, pero para hacerlo como siempre saludamos lo primero a José Enrique Sánchez. Bienvenido José Enrique, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, un miércoles más en esta ventana a nuestro pasado y el análisis desde este presente. Además de verdad, porque muchas veces nos sirve para entender muchas cosas que están ahora y que vienen de esos tiempos, claro. Y bueno, sobre todo además para los que hemos conocido esas épocas nos sirve, digamos, de recuerdo y análisis, pero también para la gente joven les sirve para comprender lo que tenemos hoy y de dónde venimos. En mi caso un poco de nostalgia, fíjate, siempre me da, ¿no? Como que aquellos tiempos siempre fueron mejores. Francisco Montoro, historiador, que nos va a guiar en esta historia de Vélez Málaga. Encantado, una alegría. Bueno, buenas tardes. ¿A ti te da también nostalgia un poco de ver las imágenes antiguas o no? No, yo soy un enamorado de las imágenes antiguas porque, como ha dicho José Enrique, nos permiten entender un poco lo que somos. Es que la manera de entender lo que somos es conociendo el pasado. Claro. Y entonces incluso hasta sirve para aventurar un poco cómo va a ser el futuro. Yo siempre lo digo. Hay que aprender. Es verdad. Bueno, pues vamos a arrancar y que es lo primero que vamos a ver, José Enrique, que luego se nos acaba el tiempo. Sí, pues fíjate que, curiosamente, que hoy en las noticias aparecía de otro, no sé si el tercer decreto de sequía con el agua. Es verdad. Y bueno, pues en este primer fragmento que vamos a ver, vamos a ilustrarnos cómo, en una época en la que no había ese agua corriente a domicilio, pues las mujeres, porque eran normalmente las mujeres las que iban desde sus casas a llenar las cántaras de agua o los cántaros de agua a una fuente pública y además de una forma, digamos, curiosa porque normalmente los caños estaban en alto. Bueno, pues vamos a verlo. Pues vamos a verlo y comentamos. Venga. Venga. Nuestra pareja sale de la ciudad. Discretamente le seguimos cuando marchan en dirección al cerro de San Cristóbal, donde se halla el santuario blanco que le da prestancia y hace más grato el paisaje. Aquí se venera la imagen coronada de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Vélez Málaga. Entre sus edificios civiles descuella por su magnificencia la fuente monumental del rey Fernando VI. Reinando su católica majestad, según consta en la inscripción de la piedra, se construyó esta fuente encargada a los más notables canteros de la época. La carátula del personaje mitológico abre su boca para obsequiar con el chorro de agua clara a quien quiera safiar su sed. Entre los muchos tipismos de Vélez Málaga se encuentran los sabrosos y clásicos puestos de churros elaborados al aire libre. La pasta hecha a mano y bien trabajada se convertirá pronto por medio de la fritanga de la Gran Sartén en una rica ración de churros a los cuales se les pone el collar del junquillo. Y degustado el sabroso manjar artesano, nos perdemos por estas calles florecidas de mafetas en muros y balcones que recuerdan los pensiles y jardines colgantes de Babilonia. El contraste de colores espolvoreados con esa luz del sol no tiene parigual en el mundo. Nos vamos por calles empinadas donde se goza de paz y tranquilidad. El coche del niño en el jardín y el trabajo alegre de las aguadoras en la fuente. Todo es curioseado por nuestra pareja que se va adentrando en este barrio de la ciudad antigua llamado La Villa. Es como un cinturón alrededor del cerro de la fortaleza con la muralla construida en la época de los califas. La Villa conserva el típico aspecto original de los tiempos moriscos. Sus calles pendientes, estrechas, tortuosas, pero limpísimas, con pequeñas ventanas al estilo árabe. Arriba están las ruinas del viejo baluarte. Abajo está la vida nueva y los recuerdos viejos con sus célebres puertas del arrabal y la puerta real de la villa. Continuamos nuestro periplo por la ciudad y nos dirigimos a la iglesia de Santa María de la Encarnación. Dicen los historiadores que fue fundada por uno de los discípulos de San Pedro. La antigua mezquita mayor de la dominación musulmana ha sido cristianizada por las campanas. Desde este alto edificio de indudable estilo mudéjar y desde su cuadrada torre, que quizá fue en un tiempo al minar de ladrillo, contemplamos en amplia panorámica toda la inmensa vega con los montes al fondo. Las cumbres de Zafarraya y el Teje llegan a cubrirse de nieve en invierno en contraste con el templado clima que goza la ciudad durante todo el año. La verdad es que es impresionante. Lo bien que lo explican y las imágenes son impresionantes. Es parte del documental que vimos la otra vez en la que una pareja nos servía de guía para recorrer todo el municipio. Yo viendo hasta ahora, ¿siguen teniendo agua esas fuentes? Sí. O sea, siguen estando... Hay épocas en el año en que no hay agua y entonces se corta, pero normalmente sí. Además, esa fuente, concretamente esa primera que hemos visto, que es la llamada Fuente Fernando VI, curiosamente es uno de los elementos arquitectónicos perdón, escultóricos más significativos de la ciudad. Que, por cierto, estudios posteriores han demostrado que debiera llamarse de Felipe II, no de Fernando VI. Si en la época de Fernando VI se trasladó del hogar, pero la fuente fue construida en época de Felipe II. Bueno, es maravilloso ver un documental de esta época porque se da a uno cuenta los cambios tan grandes que se han producido en la ciudad. O sea, te pones desde el famoso dedo de la fortaleza, que ha sido la primera imagen que hemos visto, que se decía, indican la incultura de los que nos precedieron. Porque el castillo fue destruido, fue para sacar materiales para la construcción, en fin. Luego se hizo en los años 70, se hizo una reconstrucción de la parte que ahora se ve y que es lo que reconocemos en la actualidad. Se ve también en las imágenes primeras el cerro de los remedios, la ermita de la patrona. La ermita de la patrona simplemente con el hecho de que Evaristo Guerra haya pintado un mural de 300 metros cuadrados. Es decir, la ha convertido en lo que él llama la ermita transparente. Desde dentro se va viendo cómo es la ciudad por fuera. Es algo grandioso. La ciudad tiene ahí una auténtica joya del pintor más internacional de la ciudad que nos vive, afortunadamente. Y entonces, cuando empieza uno a ver las diferencias entre el Vélez Málaga de entonces y el Vélez Málaga de hoy, pues es algo grandioso. Las fuentes, comentaban lo del agua, utilizaban para cargar las vasijas unas cañas, unas cañas alargadas con unos embudos de latón y con eso cargaban los calderos, los cántaros. No solamente en esta fuente, que es donde se ha visto, sino en otra fuente de la ciudad. Era algo muy típico, muy significativo. Claro, y típico lo de los churros. Los churros, sí. Bueno, los churros. Yo a las churras que han salido, a Remedios, las recuerdo perfectamente. Y diré, procuraré que no me oiga mi nutricionista, que me dice que yo sigo comiendo churros. Yo tomo churros casi a diario. Es una tradición veleña fantástica. Además, creo que es un manjar exquisito. Y curiosamente, porque no sé si los espectadores lo saben, que hay diversos tipos de churros en función de la forma. Sí, los tejeringos. Está el churro este madrileño, está el tejeringo. Cuando son redondos, los churros, cuando son redondos. La porra, sí, sí. La porra, la porra. O sea, digamos que ha tenido, digamos, diversidad. Y estos de aquí, que son esos tejeringos, donde se metía el junquillo para llevar, digamos, esa especie de ramillete de churros. Para llevar el ramo de tejeringos. De tejeringos, sí. Entonces, bueno, y unas calles también con otro tempo, ¿no? Otro tempo con esas señoras que, bueno, o bien haciendo sus costuras, incluso adornando sus paredes con estas macetas y esas fachadas tan encaladas. Sí, esa calle, además, hoy sigue estando, lógicamente, en el mismo centro de la ciudad. Es una boca calle de la calle Romero Pozo. Es la famosa calle de los Moros, se llama. En algunos tiempos ha estado completamente adornada de macetas. Nos recuerdan los patios cordobeses. De hecho, en los años 60 fue premiada por el Premio Nacional de Turismo por la belleza de la calle, la calle de los Moros. Tú has hecho referencia a Baristo Guerra, que Belén tiene importantes artistas. Hasta Baristo Guerra recuerdo, por ejemplo, a Jaime Pimentel, que vive allí en las Mayates. Pero, claro, no podemos olvidarnos de Juan Breva. Bueno, digamos, con lo que es la malagueña. Y bueno, vamos a ver otro fragmentito donde, entre otras cosas, vamos a deleitarnos con unas niñas bailando verdiales, pero con traje de malagueña. Es curiosa esa simbiosis. Eso es. Dejamos atrás el mudejarismo lleno de resonancias históricas y acompañamos a nuestra pareja de turistas en su deambular curioso y pintoresco. Llama su atención el borrico que come su pienso filosóficamente en plena calle. Ahora nos encontramos ante la vieja fachada de la Casa de Cervantes, que aquí llegó y que tiene buenos recuerdos de Vélez Málaga reflejados en el Quijote. El palacio, que parece abandonado por fuera, tiene dentro un hermoso patio muy visitado por los turistas. Nuestra pareja se ha encontrado con estas niñas vestidas de faralaes. Y con ellos entramos nosotros también al patio de esta casa, donde se da una lección permanente de bailes andaluces. Las pequeñas aprenden desde su más tierna infancia los secretos del cante y el baile malagueño. Estos son verdiales de ritmo vivo y gracioso. Puro fandango hecho alegría y esperanza de un mañana feliz y cocundo para estos pequeños ejemplares de mujer que quizá antes de aprender a andar ya sabían marcarse ritmos y pasos. La pareja admira los contoneos de la diminuta bailarina junto al pozo enrejado. Un nuevo paseo nos permite admirar otras facetas de la vida laboral y artesana de Vélez Málaga. El talabartero trabaja al sol con el arte heredado de padres y abuelos. La labor de artesanía hecha por sus propias manos con destino a alguna cabefa de platero peludo y lanudo agrada a nuestros jóvenes turistas que se marchan con plafidos. No se detienen hasta que encuentran al que Kifá fuera el destinatario del cabefal artesano. El burrito de alquiler que espera en sus lomos la carga leve de una turista rubia. No está mal detenerse de paso a contemplar este otro edificio soberbio que es la iglesia de Santa Clara. Toda la fábrica arquitectónica tiene el sello característico de las construcciones del siglo XVIII. La cruz de hierro domina toda la edificación donde los arcos proclaman la nobleza de su destino. Todo el recinto conventual está rodeado por el alto muro blanco donde no falta la nota poética de las mafetas con flores. Las rejas son una de las características de este templo cuyos accesos están también constituidos por verjas que llevan la inscripción en hierro. Vélez Málaga es una ciudad de matices según sus barrios de tónica antigua con sello moderno rociado de historia. Estos niños pasan ante la casa natal del fabuloso Juan Breva cuyo nombre verdadero era Antonio Ortega que fue el auténtico creador de la malaguiña. Al pie del cañón están siempre en el mesón del conde cantaores y tocaores. El arte de hacer palmas tiene su duende en el cante flamenco que es seguido con absoluto silencio por la concurrencia. El secreto del cante de Juan Breva con su voz atenorada de maravilloso timbre lírico y dramático quedó flotando en la estancia y enredado entre las cuerdas de la guitarra. Fíjate la importancia también de tener estas imágenes de oficios que casi prácticamente también están ya muy desaparecidos como el talabartero. Y llama mucho la atención la eficacia del documentalista como utilizó los lugares más emblemáticos de la ciudad que hoy por contraste están tan cambiados. Cambiados en el sentido de que se han restaurado. Empieza hablando de la casa de Cervantes. Y bueno, Cervantes es todo un símbolo. El regalo que Cervantes le hace a Belén Mala con la famosa frase del Quijote es algo imponderable. Bueno, pues, el hospital de San Marcos. La verdad es que son imágenes maravillosas de una Belén Mala que ha cambiado mucho a mejor. Se ha mejorado bastante. Y es verdad que lo de Juan Breva es una de las almas de Belén Málaga. Decía Federico García Lorca, tiene cuerpo de gigante y voz de niña. Era alguien que creó toda una escuela de cante, creó la malagueña, el abandonado. Es una de las joyas del valor de los seres humanos, el patrimonio humano de la ciudad. Que es verdad que es amplio, es bastante grande. Sí, forma parte de ese patrimonio que llaman intangible. Que digamos que es la transmisión de los valores culturales y dentro del flamenco efectivamente la malagueña crea un hito y Juan Breva en Madrid también sienta cátedra dentro de lo que son los artistas flamencos. Sí, se cuenta de que cantó ante el rey, de que además consiguió del rey liberar a un familiar suyo que tenía un proceso, en fin, Juan Breva fue toda una institución. Y bueno, personajes, personajes. Yo me estaba acordando, no lo digo para evitar que derivemos a otros temas, pero es verdad que ese paseo de ese documental fue la inspiración de un libro que yo luego hice, un paseo histórico por la ciudad de Belén Málaga. Y por ahí hay que recordar, digamos, la prolífica obra literaria de Francisco con respecto a la historia de Belén. Bueno, que además tengo que enseñarlo, Francisco, que me... Que no ha sido la intención. Bueno, bueno, pero ya que lo ha mencionado, pues que nos ha regalado además un ejemplar del libro, con lo cual voy a poder leerlo. Yo se lo agradezco muchísimo. La verdad es que te va a sorprender porque nos presenta el Belén Málaga de entonces y el Belén Málaga actual. Y eso es muy llamativo. El documental es fantástico. Sí, es magnífico. Y bueno, tomando pie a lo que dices de ese Belén Málaga actual, ya era actualidad, en los años 70, el incipiente desarrollo turístico, con las zonas de playas y zonas, por ejemplo, de Benajarafe o Valleniza. Y bueno, que hoy están muy, muy desarrolladas, pero que ya en esa época empezaba a despuntar con edificios que el propio Andrés Prat, pues, destaca como, digamos, suntuosos e imponentes. Vamos a ver esta zona de Benajarafe, Valleniza. Sí. El mar se tiende a los pies de la costa y en suaves olas acaricia la playa, quizá atraído por la sirena o las sirenas con sus cantos, que aquí serían fandangos, verdiales y malagueñas. Nuestra joven pareja llega a las residencias señoriales de la zona de urbanización, citan el término de Benajarafe. Nunca falta la nota del verdor y de las flores características que esmaltan de colores y aromas este paraíso de la tierra. Las palmeras estallan en orgía de abanicos con sus dedos verdes acariciando el aire de la playa. Las mansiones, con sus diversos estilos y con soberbios ejemplares arquitectónicos, se asoman al mismo borde del Mediterráneo. Sus playas de arena fina están siempre concurridas, cualquiera que sea la estación del año. El cartel nos indica que vamos a visitar la zona de urbanización La Esperanza. Los aposentos de lujo y los apartamentos de gran turismo están siempre solicitados desde dentro y fuera de España. Todos los refinamientos del moderno confort se albergan en su interior. Las terrafas de los apartamentos son buenos miradores de la montaña y del mar. Siempre hay un jardín en flor para deleite de la vista y siempre hay lugares de reposo donde descansar del ajetreo de la vida diaria, lejos de la jungla de asfalto, de la ciudad y dentro de la misma ciudad turística. ¿A dónde nos lleva ahora nuestra pareja? Andando a lo largo de la carretera. Los autocares y toda suerte de vehículos pasan raudos para recordarnos que en medio del jardín que es toda la costa del sol hay palpitaciones europeas y cosmopolitas. En Valleniza encontramos el camping de su nombre. Los coches, casi todos de matrícula extranjera, arrastran caravanas y como el caracol, llevan la casa a cuestas. La lona de las tiendas se ha instalado en la misma playa dentro de una geografía campesina, pescadora y modernista. La playa en su rincón marino se ha llenado de juegos mientras la torre vigía del faro con su trafa rectangular y aristas polícromas va enfendiendo su fija luz blanca para iluminar al mundo turístico. El filósofo Ortega dijo de estos parajes la tierra pierde su valor elemental donde el agua marina desciende a menesteres de esclava y convierte su líquida amplitud en un espejo reverberante que refleja lo único que aquí es real la luz. Saliendo de Málaga y siguiendo la línea ondulante de la costa se entra en el imperio de la luz. Esta es Vélez Málaga. Es una frase más bonita para terminar. Sí, es verdad. Yo me van a perdonar que puede parecer lo utilicé como cita para un libro que hice sobre Torre del Val el imperio de la luz. La verdad es que Vélez Málaga es un municipio muy afortunado porque sol y playa hay en muchos sitios pero tener 22 kilómetros de costa como tenemos saliendo de Málaga entrando en el imperio de la luz como le llama Ortega es realmente algo realmente maravilloso y además hoy se ha preservado se ha salvado un poco con relación a la otra costa la costa occidental y la costa del sol oriental la costa oriental está más virgen más más natural o sea más lógicamente toda la parte de Benajarafe Almayate hasta ahí hasta todo el mar y es una hermosura es una hermosura y bueno dentro de ese imperio de la luz fíjate el descubrimiento de como dice Matías Pras de esa cantidad de vehículos de matrículas extranjeras es que claro en Valleniza se monta uno de los únicos cinco campings que hay en la costa el camping de Valleniza famosísimo teniendo cuenta que en esa época había un camping en Marbella había otro en los álamos de Torremolino había otro en los baños del Carmen otro en la Cala del Moral y este de Valleniza eran los cinco campings que había en la costa y bueno el de Valleniza digamos tenía un atractivo que estaba completamente lleno de usuarios durante el año la evolución de los tiempos ha hecho que hoy encontraste el famoso luego se ha hecho muy famoso camping de Torre del Mar precisamente va a cerrar va a cerrar porque ya está siendo ha sido totalmente agobiado por las construcciones y va a cerrar y es verdad que los tiempos van cambiando las ciudades van cambiando y la historia va a cambiarlo claro pero bueno yo creo que este de Valleniza se va a mantener porque efectivamente creo que la presión urbanística que hay alrededor es prácticamente nula en toda esa zona de ahí de Almayate bajo y la zona de Valleniza pues digamos no hay esa esa presión y bueno espero porque yo cuando paso por allí especialmente en verano está siempre digamos completamente cubierto de plazas este camping de Valleniza si afortunadamente pues bueno hemos visto ahí también digamos todo lo que es esa zona de chalet y de apartamentos de lujo como decía el locutor de Mera Jarafe pero que bueno que afortunadamente se ha mantenido una altura de construcción no demasiado elevada y bueno el paisaje creo que lo que se está consiguiendo mantener efectivamente era un lugar paradisiaco casi siempre el problema está en que el que va repite y entonces el problema eso es una virtud va creciendo pero es porque es una maravilla el lugar maravilloso Velen Málaga pues nos quedamos sin tiempo queremos hacer la pregunta José Enrique sí siempre al final nos falta pero son ya y 25 y no quiero despedir sin hacer la pregunta para todos los espectadores sobre todo en estos últimos momentos del programa es pues el nombre de ese conocido camping que fue de los primeros que hubo en la costa y que estaba ubicado en una localidad vamos a una pedanía de Velen Málaga el nombre de ese camping bueno pues si saben la respuesta ya saben que nos pueden escribir al 608 065 028 nos dan la respuesta y entran en el sorteo de esa colección de DVDs José Enrique la semana que viene la semana que viene haciendo un poco coincidencia con el 50 aniversario de la muerte de Picasso pues bueno vamos a traer un documental que hizo cineasta malagueño Miguel Alcobendas con Paco Ojeda vamos a tener el placer también de contar con José María Luna el director de la casa museo natal de Picasso y vamos a ver unas imágenes que son también inéditas y la anécdota vamos a contar cómo se produjo que las únicas flores que la viuda de Pablo Picasso admitió que entrasen en el castillo de Baubeguín si no lo pronuncio mal fueron malagueñas y fueron llevadas por estas personas muy interesante habrá que esperar el miércoles que viene el miércoles que viene pues podremos disfrutar de esas imágenes y conocer cómo se produjo ese hecho de que esas flores fueran las únicas afectadas por la viuda de Picasso pues si quieren conocer esa anécdota van a tener que esperar hasta el miércoles que viene Francisco Montoro muchísimas gracias por habernos acompañado ha sido un placer igualmente termina Málaga en blanco y negro muchísimas gracias por habernos acompañado Málaga en blanco y negro